A ver mi doble S, todo mundo con la mano arriba, el rubio, ya está bailando el famoso rubio, ya está bailando el chino piratero el Manuelito Doble S, doble S, huesos, 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 huesos Para Azúcar y Zoe Cabane La banda Ingobernable Ya llegamos Toda la banda Tréboles, la maldita Romero Vargas Entre bolitos La doble S Panchito Para su marra delita Para allá, para acá, para allá, para acá Para allá, para acá Ándale Marillolis Puro cabeceo, puro cabeceo A Marillolis Ahora que Marillolis Ya llegamos Para Azúcar y la briquita del sabón Para mi Marillolis Para mi Cross y el Mozacati Todos los morros de la 22 Poniente Que ya nos acompañan Doble S, doble S Ya llegó el chino piratero Ahora que Marillolis Sabroso Ya llegó mi chino piratero Ya llegó el famoso negro El Zamorari La famosísima Carlita para Mejado y Nervi El Zamor Mari Dedicada fábrica a los muñecos en la 30 Poniente Toda la gente de la 30 Poniente Ya llegamos Toda la banda de sus escorias El Flor del Bosque El discursivo La marcarita 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 Toda la gente chula Celano El 46 Santos Puebla Ándale mi Adan Ándale Adan Todos los ingobernables Ya llegamos Alejandro Grupo Gente nueva Grábale Pepe Grábale Pepe Toda la banda de Momoxvan Doble S Doble S De Momoxvan Felicidades de S Eh, eh, eh La Baila de Mocho Eh, eh, eh Amarillolis Ya llegamos El Inge Pollo DJ Ratonero Para Marquitos Todos los chocopateros Huesos sonido famoso Allá anda la gente de famoso Mucha cabona amarillolis Huesos, 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 huesos Eh, eh, eh Vamos a bailarla Para producción de Spanchito Y el pequeño Angelito Para la pequeña Brenda Chingoncita, chingoncita Allá en el mercado Zapata Vaya, vaya Huesos 1, 2 y 3 Para los infieles Luz La banda de Momoxvan El famoso Chicharrín El Choche Giovanni Y su amor la gris Y unas Momoxvan Eh, eh, eh Y esos cuarenta en Tijuana La hermosa Moni Uh, uh Taca, taca, taca Grábale Muñoz Eh, eh Para mi compadre El famoso Chavo Banda Para el Paquito Junior El Chavito Banda Estaremos en su fiesta De primera comunión Allá en Xonaca Taca, 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 taca Taca, taca, taca La gente de sonido misterioso Grábale Muñoz Grábale Muñoz Huesos, huesos, huesos República Solidaria TV Eh, 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 eh Todo el mundo arriba ¡Feliz aniversario toda la banda de Bombospan! ¡Doble S, doble S! ¡Ya llegamos! ¡Doble S, doble S, doble S, doble S, eh, eh, eh! El famoso Choco Producciones, toda la banda, Aguatecumbia, el Chuche en los 90, Xonaca, para la Emilia Yelts y Sonideros de Paz, el Chavo Banda, ya llegó el Choco Producciones, llegó la Chichota, Producciones El Grillo, ya llegó el Mercado Morelos, eh, eh, ándale Marillolis, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, uh, miren nomás. Master Gallo y Pirata, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, taca, 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 uh, eh, 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 eh. Todo mundo arriba, todo mundo arriba, producción de escotorritos, ya sea con nosotros, Amarillo Liss. Eh, 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 para mi compadre, mira mis pelos de la chiquión, que sea con nosotros. Amarillo Liss.